La prueba de amor, carisma, rico Carisma, carisma, mi amigo Desde la paz, no hay más, no hay más Volvía, arriba la palma Porque me encantas y me fascinas Cuando me miras tus lindos ojos Quiero tenerte y hablar de amor Te tengo dentro de mi corazón Y yo te quiero, y tú me miras Y yo te sonrío, y tú me sonríes Y yo te llanto, y tú me deseas Amos queremos, prima de amor ¡Cumbia! 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 ¡Y donde están las manos! ¡Arriba! 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 ¡El Pasito! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡A ver! ¡Nos agradecemos! ¡Nos agradecemos! ¡Nos agradecemos! ¡Nos agradecemos! ¡Nos agradecemos! ¡Sofía! ¡Ay, ay, ay! Te entendí a hablar de amor Te tengo dentro de mi corazón Y yo te miro Y tú me miras Y tú me miras A mi Y yo te sonrío A ti Tú me sonríes Y yo te contesto Tú me deseas Ambos queremos prueba de amor ¡Grafaro Internacional! ¡Internacional! ¡No más! ¡No más! ¡Cumbia! 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 ¡Hey! 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 ¡Y lo cantamos! Y yo te miro Y tú me miras Y yo te sonrío Tú me sonríes Y yo te contesto ¡Ama! Tú me deseas Ambos queremos Prueba de amor ¡Cumbia! 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 ¡Eso! 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 ¡Rida la palma! ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Eso sea! ¡Los pasantes 20-24! ¡Guy bien! ¡Yumia! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Carisma! ¡Buy bien! Tú eres la ladrona que me robó el corazón Que yo voy a cantar, con la más grande Tú, ¿por qué razón sin consolidar? Me hiciste amar, lo que es la vida Me enamoré de ti, ahorita la palma ¡Arriba! 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 ¡Cumbia! ¡Hey! 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 ¡ las hermanas! Tú, ¿por qué razón sin consultar? Me hiciste amar, lo que es la vida de la voz de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar siempre cuidado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídalo, quédalo, bésalo bien Mi corazón es delicado, porque una vez muy lastimado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídalo, quédalo, bésalo, bímalo así Mi amor Mi corazón tiene que estar, trátalo bien, guédalo, quédalo, bésalo, bímalo así Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Carisma en mi oído Riva, rubia Desde la paz No hay más, no hay más Uniría Y mueva, mueva, mueva Arriba Arriba dentro de ti, eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, mi estrella que me alumbra de oscuridad, yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia carisma! ¡El bajito! ¡Ay ay ay! ¡O sea mi cumbia! Para las cámaras de... ¡El brazo farón! ¡Y mueva! ¡Y mueva! ¡Y mueva! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Esa cintura! ¡Esa cadena! ¡Cumbia! 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 Quiero ser tu alma y tu corazón, para estar viviendo dentro de ti ¡Ay amor! Te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, mi estrella que me alumbra de oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Brigo! ¡Ay ay ay! Eres mi vida Eres mi sol Eres el aire que respira ¡Ay ay ay! ¡Cumbia! ¡Júbete! 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 Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, mi estrella que me alumbra de oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Ay ay ay! ¡Ahí están las chonetas guías! ¡Es así! ¡Las más simpáticas! ¡El del pasito! ¡Cumbia! 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 ¡Allá caan! Así se baila Así se goza Ese paciente baladito Ay, ay, ese besito Ay, 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 con mi sabor ¿Para quién era? Para Tony, dice, para Tony Ay, 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 jaja ¡Ría, fundia! ¡Hey! Y la palma, y la palma Y las palmas Arriba, arriba Arriba, arriba Eso ¡Rubia, rumbia, rumbia! ¡Inclorando a los agentes con el mundo! ¡Carisma, mi amigo! ¡Ese era más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Podría! ¡Volveré por ti! Me dijo el martín ¡Volveré por ti de amor! ¡Volveré por ti de amor! ¡Que te amaré! ¡Ajá! ¡Que te amaré! ¡Que te amaré! ¡Y volveré! ¡Abracarte muy fuerte! ¡Venerte, besarte! ¡Volveré por ti de amor! ¡Volveré por ti de amor! Volveré por ti, me dijo a partir Con una canción, escrita para ti Y tú al mirarme, sé que llorarás Pues mi corazón, no te olvida Canta Bolivia, dice, y volveré Abrazarte muy fuerte, tenerte, besarte Cundirme con miel Me hundiré en tus brazos, entusiendo un brazo Rendido de amor, y te amaré Y te amaré Y volveré Abrazarte muy fuerte, tenerte, besarte Cundirme con miel Me hundiré en tus brazos, entusiendo un brazo Rendido de amor Y te amaré Y te amaré Sé que volveré Volveré por ti, mi amor Aunque sea lo último que haga Y te amaré Y vuelva, y vuelva, y vuelva, vuelva, vuelva Cintura, cadera, cintura, cadera Así se baila Y volveré Abrazarte muy fuerte, tenerte, besarte Cundirme con miel Me hundiré en tus brazos, entusiendo un brazo Rendido de amor Y te amaré Y te amaré Cumbia, 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 cumbia La carisma es carita Hey, 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 hey Múdete, 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 múdete La cerveza, la cerveza La cerveza, la cerveza, 120 botas ¡Eso! Esto es carisma, carajo ¡Eso! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! La vueltida de la señorita aquí, aquí, aquí a la vueltita ¡Eso sí! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡La vuelta sensual, la vuelta sensual, la vuelta sensual! Tengo una herida en mi pecho que me está matando Es una herida que sacra, que acaba de vida Mi corazón está triste, desde que te fuiste Hay un pasillo en mi vida, porque me hace falta ¡Viva! Matita cerveza, matita bebida ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Matita cerveza, matita bebida Mi vida sin ella no vale nada Con estas manos arriba ¡Arriba! 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta sensual, la vuelta sensual Tengo una herida en mi pecho que me está matando Es una herida que asangra que acaba mi vida Mi corazón es tan triste desde que te fuiste Hay un vacío en mi vida porque me haces mal Matita cerveza, matita bebida, ¿por qué no me dejas? ¿por qué no me olvidas? Matita cerveza, matita bebida, mi vida sin ella no vale nada Pasito Villero, Pasito Villero, Pasito Villero, Pasito Villey Maldita cerveza, matita bebida, ¿por qué no me dejas? ¿por qué no me olvidas? Maldita cerveza, matita bebida, mi vida sin ella no vale nada ¡Eso! 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 Nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó El destino nos separa, pero es lo que otro amor Me dejó sin compasión, se casó por interés, pero no es feliz Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Ella vive, luego debe hablar, con otro amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Ella vive, ella vive, ella vive con otro amor Y juega, y juega, y juega, 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 juega Esa chorita, esa cintura, esa cadena El pasito del mundo ¡Hey, bailando! ¡Hey, gozando! ¡Hey, bailando! ¡Hey, gozando! Y con carisma Muévete, muévete, muévete así Muévete, muévete, muévete ya Pero ya Y la palma Y la palma Arriba, arriba 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 Eso Ahí más Y no habrá Jamás Esa ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Hey! ¡Hey, eso! Desde la paz, no hay más, no hay más, un día Si te hago en la palma hacia arriba, arriba, arriba Y un pasito Y muera, muera, muera Cintura, cadera, cintura, cadera Así, así, así se baila Solo sin tu amor, perdido, benéfico Lloro tu traición, las promesas que hiciste al viento se las llevo Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engañas Por enamorarme, por ilusionarte, que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, por tu culpa, es mi culpa Arriba la palma Arriba, 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 arriba y arriba Que viva, que viva Que viva los pasantes Hey, 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 hey En pasito, pasito Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Cintura, cadera, cintura, cadera Cumbia Cumbia, 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 cumbia Solo sin tu amor Perdido en el lujón Y lloro, tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las llegó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, es mi culpa Arriba la palma Arriba, 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 arriba Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Arriba la palma! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba la palma! 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 Si te quiero yo, tenerte Tenerte hasta la muerte Tenerte hasta la muerte ¡Muévanse! 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 ¡A ver ese pasito, pasito, pasito! ¡Esa chorista linda! ¡Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva! ¡Chintura cabrera! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, me vende! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ahí están los sopiritos, las sopiritas! ¡Cumbia, cari, bendigo, vivo! Y lo que dan las bolas son Que la pasita Baila, 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 baila Cumbia, cumbia Rigo Bulte, 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 bulte Prometido enamorarme nunca más Pero he vuelto a caer Que el amor que se cruza en mi camino Más de más El ser de sufrir Bulte Y mueva, y mueva Y mueva, mueva, mueva Cintura, cadera, cintura, cadera Rigo Hey, 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 hey Bulte, 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 bulte El pasito Y bailando, hey, cosoto Bailando, hey, cosoto Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Prometido enamorarme nunca más Pero he vuelto a caer Y el amor que se cruza en mi camino No sepas que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré Que estoy sufriendo por su amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy sonriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sonriendo por su amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy sonriendo por su amor ¡Eso! ¡Esto es carisma, carajo! ¡Esto es carisma, carajo! Ay, ay, qué bonito, gracias ¡Internación! ¡Esto es carisma, carajo! Me enamoré, estoy sonriendo por su amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy sonriendo por su amor ¡No! Me enamoré, me enamoré Estoy sonriendo por su amor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy sorprendido por su amor ¡Glubia! 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 ¡Qué bonito! ¡Me enamoré! ¿Es así? Para todos los enamorados ¿Qué puedo hacer? Enamorada, salió ahí Esa chulita está linda Es así ¡Allá, allá! El pasito ¡Ay, bailando! ¡Ay, rozando! ¡Ay, bailando! ¡Ay, rozando! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Sin duras caderas, sin duras caderas ¡Sí! Y las palmas, y las palmas, arriba, 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 eso No hay más, y no habrá ¡No hay más! ¡Epa! ¡Eso! ¡Carista en Dios, linda! De la paz ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Ay, bailando! ¡No hay más! 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 ¡Ya, bailando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Cumbia! ¡Múvete! 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 ¡Arriba la palma! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia carisma! ¡El pasito! ¡Báila! 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 ¡Múvete! ¡Así! 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 ¡Eto! ¡Otra vez lo tocamos, dice! ¡Eso es tu viento! Llegaste al mundo, inocente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo, que eres tú, mi alma Eres la fuerza, la razón de vivir Hijito mío, hijito mío Pedacito de mí Te das mi sangre, tan de vino Hijito mío, hijito mío Pedacito de mí Así te llamo, el toquito de mí ¡Báila! ¡Dónde! ¡Báila! ¡Arriba! 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 ¡ Conmigo, pedacito de mí, así te llamo, retoñito de mí ¡Eso! ¡Cumbia! 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 ¡Eso! ¡Eso! Ahí están las colarritas mías, y lo aclamo a la espía Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Cintura, cadera, cintura, cadera El pasito Baila, 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 muévete, así, 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 retoñito ¡Sí! Señor cantinero, ¿qué pasó? Un par de cervezas, por favor Y aún más ¡Carisma! ¡Fuerza! ¡Carisma inviolida! ¡Este es la paz! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Corrita! ¡Riva la palma! ¡Novia! 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 ¡Aya! ¡Fantazía! ¡Cumbia! 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 ¡Novia! ¡Novia! El amor, lo cogió en la copa de cerveza, es la copa que llora en mi mesa, y yo tomando junto con él, yo daré tomando cerveza. Yo daré tomando cerveza, yo fugio en el yatecollo, sílvame una copa y llena, el resto no dame dinero. Y yo daré tomando cerveza, yo fugio en el yatecollo, sílvame una copa y llena, el resto no dame dinero. Y doy las palmas arriba, 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 arriba. Hey, 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 hey. Júgete, júgete, júgete. Riva, arriba, 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 y juega, y juega, y juega, juega, juega. Sin tu lechadera. Y yo no puedo entender por qué estoy solo He enfoqueado en la copa de cerveza En la copa que llora en mi mesa Y me sojando junto conmigo Lloraré tomando cerveza Yo tuyo en ella tengo yo Si no me da una copa llena El resto no me importa Tráiganme un par de cerveza Yo tuyo en ella tengo yo Si no me da una copa llena El resto no me importa Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré tomando cerveza Yo tuyo en ella tengo yo Si no me da una copa llena El resto no me importa Lloraré tomando cerveza Lloraré tomando cerveza Yo tuyo en ella tengo yo Si no me da una copa llena El resto no me importa Lloraré, 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 lloraré Lloraré, 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 lloraré Lloraré, 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 lloraré Lloraré, 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 ll ¡Eh! 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 ¡Infada! ¡Carisma en violeta! ¡Empa! 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 ¡Rájate! ¡Eh! ¡Eso! 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 Para las novias Sencial Que si eres un Dios, a la iglesia yo fui Llegué hasta el sol, a los labios yo vi La brisa termina, los labios se aceleran Yo quiero creerlo, esa novia es mía Y no vete a las palmas, arriba, 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 arriba ¡Paldito! ¡Hey! 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 Que si eres un Dios, a la iglesia yo fui Llegué hasta el sol, a los labios yo vi La brisa termina, los labios se aceleran Yo quiero creerlo, esa novia es mía ¡Pasito! ¡Hey! 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 ¡ Rafa, 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 Rafa Rafa, 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 Rafa 15 años a la iglesia yo fui Llené el corazón a los obvias yo fui La desatendida, las luces ya se ven No quiero creerlo, esa no es mía Y donde está la cuerpa allá arriba, 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 arriba Rafa, 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 Rafa Rafa, 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 Rafa La novia, la novia, la novia, la novia, carisma, cumbia, cumbia, cumbia ¡Premendido bancario! ¡Estar de cariño, carajo! ¡Hey! 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 ¡Peter! ¡Hey! 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 use, use lo que use Thu, furnete, fú,ulares con el mundo ¡Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva! ¡Si tú los caberas, si tú las caberas! Doctora Quiero regalarte este admirito que lo hice con amor Quiero que lo lleves sobre todo como prueba de mi amor Quiero regalarte este anillito que lo hice con amor Quiero que lo lleves sobre todo como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti ¡Gota la palma de los papas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que viva, que viva! ¡Una cadera! ¡Pisa, pisa, pisa, pisa! ¡Múdete, múdete y con carisma! ¡Hey! ¡Y mueva, y mueva, mueva, mueva! ¡Sin tu cadera, sin tu cadera, mueva! Como pierdas nunca este anillito que lo hice con amor Quiero que lo lleves sobre todo como prueba de mi amor Como pierdas nunca este anillito que lo hice con amor Quiero que lo lleves sobre todo como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Para mis amigos de Grafano Internacional Así va el Oscar ¡Ese pasito! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Con cariño! ¡Rájate! ¡Eso, eso, eso! ¡Cumbia, te cura, te cura! ¡La gente de mi reingenio! ¡Ay, bailando, ay, gozando! ¡Ay, bailando, ay, gozando! ¡Y este es tu grupo! ¡Carisma! ¡Eee! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los O'Flux! ¡Mil años! ¡Mil años! ¡Mil años! ¡Mil años! ¡Carisma! ¡Mujer! ¡Eee! ¡Sus! ¡Carisma! ¡Te oigo! Esa es la paz No hay más, no hay más Bolivia, arriba las palmas ¡Ey, bailando! ¡Ey, gozando! ¡Ey, bailando! ¡Ey, gozando! El callito ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Cadera, cintura, cadera! Te amo demasiado Yo te amo Nací para adorarte Te amo demasiado Yo te amo Nací para adorarte Tal vez que mil años Ya pueda olvidarte Tal vez que mil años Mil años Ya pueda olvidarte Y tú le das las palmas arriba ¡Arriba! 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 ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Guardia! ¡larını! ¡Muévete! 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 ¡Muévete!¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Arriba! 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 ¡Come! ¡Ao de nuevo! Y mueva! ¡Hueva! Vuelo! Cintura, cadera, cintura, cadera, el vasito Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cintura, cadera Eterna de mis brazos, muy eterna, tú vivirás por siempre Eterna de mis brazos, muy eterna, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mil años, mi alma de querer Si no vivo mil años, mi alma de querer Serés amor, si mil años viviera, mil años, mi amaría Riva la palma, gloria, 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 gloria Cope el cariño, el vasito, mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura, cadera, cintura, cadera Quien pudiera vivir, mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme jurarte Mil años, mil años para amarte Mil años, mil años para amarte ¡Eso! ¡Riva, palma! ¡Cuña, cuña! ¡Y mueva, y mueva! ¡Y mueva, mueva, mueva! ¡Esa cintura y esa cadera! ¡El vasito mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Cadera, cintura, cadera! Mi amor Con esta canción Quiero decirte Lo mucho que te quiero Te amo ¡Glombia, glombia, glombia! ¡Glombia, glombia, glombia! De la mano de Ronnie Walker Los Internacionales ¡Cadisma! En el— ¡Eso es la paz! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Voy más! Oh diete, como la extraño ¿Dónde estará el amor de mi vida? Se fue de mí para no volver Como la quiero, no te acostumbrar Como la quiero, no te acostumbrar Otra vez mañana tú no estarás aquí Otra vez mañana te seguiré esperando Te seguiré esperando mi amor ¿Dónde estarás? Otra vez mañana tú no estarás aquí Otra vez mañana te seguiré esperando Te seguiré esperando mi amor ¿Dónde estará? ¡Glombia! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! ¡Ahí está don Antonio! ¡Esa sí! ¡Oh, oh! ¡Ey, ay! ¡Los pasantes 1224! ¡Así se llaman! ¡El Pasito! ¡Muévete! 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 ¡Baila! 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 ¡Combia! 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 La broma, por favor, se ha sido bien O viene, como la extraño ¿Dónde estará el amor de mi vida? Se puede vivir para no volver Como la quiero, no me acostumbrar Como la quiero, no me acostumbrar Otra vez mañana, tú no estarás aquí Otra vez mañana, te seguiré llorando Te seguiré esperando, mi amor, ¿dónde estás? Otra vez mañana, tú no estarás aquí Otra vez mañana, te seguiré llorando Te seguiré esperando, mi amor, ¿dónde estás? Otra vez, otra vez estoy sufriendo por tu amor Otra vez estoy llorando por tu amor ¿Dónde estaré llorando por tu amor? ¡Ey! 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 Otra vez mañana, tú no estarás aquí Otra vez mañana, te seguiré llorando Te seguiré esperando, mi amor, ¿dónde estás? ¡Ey! 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 ¡Eaa! ¡Eso! ¡Esto es carisma, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Jugia! Los románticos, los románticos, los románticos, con mucho cariño, los queremos mucho, para ti, ¡Esto es Carisma Internacional! ¡Saludos para los familiares! ¡Jugia! 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 ¡Fuerte, fuerte, 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 los campeones! ¡Eso sí, ahí estás! ¡Eso sí, mucho cariño! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Paris va! ¡Te canto! ¡Jugia! ¡Eso! ¡Carisma y oído! ¡Desde la paz! ¡Oí más! ¡Oí más! ¡Oí más! ¡Oí más! ¡Oí más! ¡Rida! ¡Si estuviera con tu alma! ¡Ey! ¡Bailando! ¡Ey! ¡Gosando! Subieras cuando quiero abrazarte Quiero tenerte, abrazarte mi amor Te amo Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazon Y yo no se que haria sin tu amor Y yo me moriria De dolor Y las palmas, las palmas Las palmas, las palmas Arriba las manos Y donde están las cervecitas Arriba las palmas Y prueba, y prueba, y prueba, y prueba Si yo no la cadera, si tú no la cadera El casuto Muévete, así, así, así En fin Si subieras cuando quiero abrazarte Si subieras cuando quiero abrazarte Quiero tenerte, abrazarte mi amor Te amo Te amo Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazon Y yo no se que haria sin tu amor Y yo no se que haria sin tu amor Y yo me moriria De dolor Sabes, amor Hace tiempo que estoy enamorado de ti De amor Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría del amor Poner las palmas, arriba, arriba Arriba las palmas, arriba, que viva, que viva Y juega, y juega, y juega, juega Cintura, cadera, cintura, cadera El pasillo Baila, 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 vuelve De nací, nací, nací ¡Eso! ¡Mira, duña! ¡Eso! ¡Celosa! 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 ¡Carisma! ¡Eso! ¡Eso! No me dejas hablar nunca a ti ¡Eso! Siempre tan celosa, las chicas son mis amigas, amigas, y nada más, pues a las faltas arriba, 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 querida, querida. Jesús, 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 Jesús Celosa, las chicas, son mis amigas, amigas y nada más. Celosa, celosa, celosa eres tú. Celosa, celosa, celosa tú mi amor. Venite a bailar por aquí, venite a bailar por acá. Venite a bailar por aquí, venite a bailar por aquí. Pasivo, pasivo. Hey, 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 hey. Muerte, 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 muerte. Celosa, 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 celosa eres tú.